Hay gente normal, sin ningún problema de sueño, que para dormir necesita ver la televisión que tiene en el cuarto, otros que tienen que leer un poquito, poner sus auriculares de la radio, escuchar música, que es como un ritual. Lo tienen como un ritual y les va bien para dormir. Entonces, en este sentido, la pregunta es, no, no, si a usted le va bien esto y no tiene ningún problema de sueño y esto no es nocivo, aparentemente no es nocimo, ha de seguir usted. El otro problema es cuando viene un paciente que tiene insomnio, es decir, que cuando se pone en la cama no concilia el sueño. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es cambiar un poquito el escenario y decirle que a esta persona la cama, el colchón, los cojines, la habitación, es un instrumento para dormir y tiene que asociar la cama con el dormir y por eso no tiene que hacer otra actividad en la cama, ni leer, ni ver la televisión, ni escuchar música, ni whatsappear, ni tablets, ni móviles, ni nada, en este sentido. Pero si la pregunta va sobre las ondas electromagnéticas de la televisión, si influyen en nuestro cerebro, la respuesta es un no.